A ver, yo es por ayudar, ¿vale? Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimo y hoy estamos en un nuevo vídeo de Fire, Costa, Calout o... lo que sea y estamos hoy con Samu de París, es el sistema sanitario de París y os tengo que contar un par de cositas Están las ambulancias de los bomberos, está esta ambulancia y está el coche rápido Hoy vamos a utilizar el coche, pero tengo que decir que está modificado de tal manera que corre muchísimo Lo que me gusta de esta ambulancia, que ya la utilizaremos en otro episodio, es que es lo que ilumina O sea, aunque sea de día, fijaos lo que ilumina Es una pasada, o sea, y de noche ya ni os cuento Así que tengo muchas ganas de enseñaros esta, pero hoy vamos a patrullar con el coche Hoy, bueno, a patrullar no, a atender a gente con el coche O sea, y es que corre muchísimo Quedaros con esto Y empezamos con una llamada, dice Hay una persona que le duele mucho y necesita ayuda Feelings, feeling, sick Ah, no me acuerdo Pero es que fijaos lo que, lo que corre este coche, o sea Es que vais a flipar Para empezar, las luces, me encanta Las sirenas Y ahora, mirad lo que corre Es que me encantas Vir, pero vir completamente Uy, 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 uy Vale, vale Ese, ese no está en su mejor momento, eh Que digamos Por cierto, voy con este Vamos a sacar el botiquín Este, eh, voy con el uniforme de bomberos Porque con el de paramédicos se me crashea bastante Hola, chico A ver Chate aquí en el suelo En el suelo Uy, estás tosiendo No me fastidies El paciente tiene COVID-19 Tilenol A ver Te voy a poner Tilenol Mmm, vale ¿Cómo te quedas? Te, te introduzco esto Ponte una mascarilla Porque es que como Verás tú Es que al final Verás Eh, esto por aquí Vale Eh, lo Colocamos aquí Y Vale Tendríamos al paciente Eh, en perfecto estado Así que lo que vamos a realizar Es Mmm Por cierto, estaréis escuchando disparos, vale Pero es porque estamos en Delante de la munatión Vale Y Fijaros Mientras vienen Yo voy a recoger el botiquín Que por cierto, no sé por qué Es que no De verdad Yo no Vale Vamos a guardar esto Aquí Ciento de Perfecto Es este de aquí, chicos Eh, yo Me guardo esto Y esto Lo voy a guardar aquí Obviamente O lo lleváis En camilla Puede ser Por favor Que estoy harto de poner el mod Para que se vea bien Vale, pues no Es que es muy raro De verdad Yo Os prometo que puse El mod Súper bien Para Es que para no liarla Un momentito A ver Ahí estamos Dejo el coche aquí Un momentito Es para controlar Que no De esto Eh Está cortado Está cortado Puedes ir por este carril Caballero Pero bueno Te vas a hacer lo que te da la gana Así que Aquí se queda Vale Pues ya estaría Así que nosotros Pues nos retiramos Vale Pues ha salido otro servicio Eh Vamos a dirigirnos Hacia ahí A ver ¿Me dejáis pasar por favor? Pero ¿Por qué no me dejan pasar? Es que mirad lo que corre esto ¡No! ¡Uy Dios! Vale Según esto El herido Está por aquí Dice Hemos perdido el contacto Con el paciente Dice Estaba semi Inconsciente Ya lo tengo Central O sea Ya lo tengo O sea Y os quería enseñar Esta ambulancia Así que la voy a dejar aquí Vale Perfecto Eh Necesito Esto Buah Pues estaba semi Inconsciente Yo creo Buah Yo creo Verás tú A ver Quiero saber las heridas A ver Por favor Dime ¿Qué es lo que necesita? Ahora Cuando me diga esto El paciente Tiene el COVID-19 Vale Necesito Hay que intubar Respiración normal Bueno Si hay que intubar No sé yo Vale Y para comprobar Que esté todo en orden Vamos a coger Esto de aquí ¿Cómo que? No No Como que El paciente Está estable No sé Rick Yo no lo veo muy estable Que digamos Paciente intubado Eh Hay que colocarle oxígeno Ahora voy a ir a buscar Una camilla Obviamente Pero Y Tilenor Para el COVID Y fiebre A ver Esto es de mantenimiento Según esto Está En perfecto estado Yo me lo llevo A ver Control Y Está chula A ver Es que me gustaría Colocarle Ahora mismo No sé Cómo es Con la G Ah sí Con la G Vale Dejamos el de esto Colocamos Al paciente Aquí dentro Le colocamos esto Un life pack Incluso un Lucas Le voy a colocar Porque es que no O sea Venga Vamos para allá Chicos Vale Pues lo vamos a meter Dentro de la ambulancia Ya A ver Según esto Que me ha hecho risa Cómo se ha sentado Vale Tengo que coger Tengo que Recoger Todo esto Y colocarlo En su sitio Nos iremos con la ambulancia Ahora Vale Ya sé que he dicho Que íbamos a ir Con el coche Pero Para un paciente así Me hace ilusión Pues eso Recogemos el life pack Que ni lo voy a utilizar O sea Y el coche se queda aquí Luego lo venimos a buscar Y ahora Pues nada ¿Cuál es el hospital Que está más cerca? Fijaros como Ah no Debería de haber ido Por detrás Bueno da igual No pasa nada Oh ¿Qué hace? El Mustang Es que Fijaros lo que ilumina Esto ¿Sabes? O sea Es que me flipo mucho Vale Tengo que Recalcar ¿Vale? Os explico un poquito Ya sabéis Cómo funciona esto Que cuando Estás con una persona Que tiene una parada La sirena Se utiliza Lo menos posible Ah Que ahora me está Me está contestando Bueno Está guay Hablo con él Vale Se coloca la sirena Lo menos posible Para que no la afecte Al ritmo cardíaco Entre otras cosas Pero yo la pongo Porque sé que a vosotros Gusta Vale Y venimos aquí Es que Madre mía Lo que ilumina Es esta ambulancia De verdad Yo Me vais a disculpar Eh chicos Pero yo Es que la voy a quitar Pero Escúchame Amigo Mira cómo lo ha hecho Para atrás Hombre Vamos a ver Qué dado Y nada Y lo meto aquí En el hospital Y para adentro Hemos salvado a una persona Dice el paciente Y dice está en el hospital Maravilloso Ahora esto aquí Dios que me encierro Y nosotros Vamos a ir a buscar Nuestro coche Porque esta ambulancia Está chula Vale Y nos ha salido Un servicio De un Bueno De disparo De bala Disparo de bala Bueno De un herido De bala Es que mira Este coche Cómo corres A los ¿Me dejas pasar? Ah Ostras Pues no sé Si me va a dar tiempo Están yendo Más policías Vale Yo creo Que en principio Bueno Es que ya hay Un coche de policía Allí Guay Se están disparando A ver Yo es por ayudar Vale Uy espera Que no se ha hecho De mal Ahora Yo es por ayudar Bueno mira Yo Como buen sanitario Que soy Me voy a esperar Aquí atrás Y voy a esperar A que acaben ¿Sabe? Tenemos un herido Vale Llegan más gente Llegan más gente Me gusta Dice el sospechoso Dice Está down O sea Vale Que lo han abatido ¿Puedo ir ya? Gracias eh Gracias Eh Pues voy a sacar Una de esto Vale Voy a hacer triaje No sé si hay algún Agente Hay un agente Aquí Hay un agente Buah Se me ha creciado Se me ha creciado Porque no puedo Atender a una persona Que está dentro del coche Y después de esto Me acaba de salir Otro llamado Dice Hay una persona Que necesita ayuda Responde en código 3 Pues vamos para allá Voy a ir con esta sirena Es que me encanta Lo rápido que va Buah Que guapa esta Mercedes Es que Yo no sé Que le han hecho Al mod de este coche Que va Es que va súper rápido Dios Que tirones Me he pegado Es que Me encanta Os lo juro Encima gira Súper bien Y ya habéis visto Lo que hemos tardado En llegar Uy bueno No sé No sé Cómo Se me ha enganchado Ahí Pero bueno Venga A ver Vale Dice que la persona Está inconsciente Y nos da tiempo Y nos da tiempo De llegar aquí Whatsapp bro Vamos a ver Que nos cuenta Con COVID Me ha puesto Lo que quiere Es que con COVID Venga Con COVID ¿Ves? ¿Ves? Paciente con COVID Vale Pues nada Vamos a traer Una ambulancia más Vale Pues aquí llegamos Es que mirad Lo que ilumina esto ¿Sabes? Es que mirad Vale Vamos para aquí A ver Con esto Vamos a ir para allá Rápidamente Vale Vamos a tratarle Con Con esto Vamos a colocarle Lifepack Vamos a comprobar Ahora su Vía aérea Wood Esto Perfecto Pulso Y Es que Hay mucho azul De verdad Tratamiento Es que no sé Que ponerle De verdad Unas pastillitas Es que No sé si hay algo más Para el dolor No Le voy a colocar otra Ahí Paciente estable Chicos Paciente estable Esto es maravilloso Vamos a buscar la camilla Vale Ahí estamos Es que ya digo Se ve Es que se ve Demasiado azul Todo Podría llamar Que venga Un coche de policía Solo por los jajas ¿No? Bueno ¿Puedo hablar con el hombre? Ahora no Ahora no me va a dejar Vale El paciente Lo colocamos aquí Un Lifepack Lucas Por si algún caso No Lucas no No va a hacer falta Esto sí Subimos la camilla Ahí está Vamos a llevarlo para allá Ahí Perfecto La cosa es que No puedo correr Muchos de vosotros Me decís Pero mínimo Corre un poco Con la camilla Es que no corre Van a ser el personaje Vale Ahora esto Venimos aquí Ponemos al paciente Ahí Perfecto Perfecto Y como en todo servicio Hay que recoger En este caso Vamos a recoger El El botiquín Lo colocamos Aquí Vale Me sale el menú este No pasa nada Cogemos El lifepack Y lo colocamos Aquí Y ahora nos vamos En la ambulancia Hacia el hospital Hacia el hospital Hola señor ¿Se encuentra bien? No me encuentro muy bien Me he despertado esta mañana Y creo que tengo fiebre O algo así Vamos ¿Qué tienes el COVID? No hace falta que me lo jures Vale Vamos a ir a este hospital Porque es el más cercano Y es el más grande O sea que Que vamos Me dejáis pasar Por favor Pues no veis que estoy Con la Hala lo otro Venga Vamos para allá Ahí ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Está perfecto este hombre Madre mía Eh Y aquí Han parado a alguien Que tiene las luces Encendidas Lo que ocurre Es que como yo Ilumino más A ver si este Desaparta Y me deja pasar Dice De acuerdo Voy a comprobarle Bueno Esto ya lo hemos hecho Supongamos que está hablando Con el sanitario ayudante Vale Por ahora Eh Creo que este vídeo Me ha gustado Porque hemos salvado Como a bastantes personas Esta vez Y estoy orgulloso Estoy Estoy orgulloso Se ha hecho de noche ¿Me dejas pasar? Gracias Vale Y ahora ya Aquí en principio Es que mirad lo que ilumina Yo no sé Quien ha hecho el mod este Pero es que ilumina Pero es que ilumina un montón Vale Vale Quitamos sirenas Y Yo Es que creo que así Se ve mejor ¿No? Es que mirar Todo esto Venimos aquí Creo que vienen Más ambulancias Hacia aquí Vale Y Vamos a retirar El paciente Y lo traemos aquí Y ya está Y ya hemos salvado Otros chicos Pues nada De verdad Muchísimas gracias Por el vídeo Y Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Con más y mejor Así que un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós